¡Estamos aquí! He conectado sus cámaras. Makarov está en el atrio del último piso. Es la hora. Makarov no saldrá de aquí vivo. Prepárense. ¡Esto es por show! ¡Hemos captado su atención! La segunda oleada de las fuerzas llegará en breve. ¡Aquí viene! ¡Según la fin! ¡Inspare a los noches! Makarov tiene un pequeño granito. ¡Sol es la línea de la luz! ¡Controle los espesores para que no escapen! ¡Me encargaré! ¡Sol es la línea de la luz! ¡Alte las fuerzas llegan! ¡Sol es el área de la luz! ¡Mástro gespare! ¡Sol es la línea de la luz! ¡Alto los espesores para que no haya descanado! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Tendendo! ¡No! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡RFG, segundo piso! ¡Sale el civiles, cuidado al disparar! ¡Suscríbete! ¡Nos paren! ¡RFG, segundo piso! ¡Suscríbete! 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 ¡Por la escalera mecánica! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está al frente? Ahí sigo, sí. Makarov está en el restaurante. Misma planta. Lo acompaña una patrulla de seguridad. ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería, unos 40. Subfusiles y fusiles de asalto. Un helicóptero enemigo va hacia ustedes. Uno se dirige al tejado. Seguro que va a por vallero. ¡Rebríbelo! ¡Siga disparando! ¡Rai, siga adelante! Makarov está en el restaurante. Misma planta. Lo acompaña una patrulla de seguridad. ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería, unos 40. Subfusiles y fusiles de asalto. Un helicóptero enemigo va hacia ustedes. Uno se dirige al tejado. Seguro que va a por Makarov. ¡Rebríbelo! ¡Venga disparando! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, luchas armaduras! ¡Cuidado, luchas armaduras! ¡Volá, y otro ascensor! ¡Va de camino! ¡Va de camino! ¡Va de camino! ¡Cuidado, luchas armaduras! ¡El helicóptero de Makarov acaba de aterrizar! ¡Va hacia allí! ¡No escapará! ¡Cuidado! ¡Están montando barricadas! ¡Esperada! ¡Cuidado, Yuri! ¡Se contiene armaduras! ¡Múltiples armaduras a su derecha! ¡Venga presionando! ¡Y a Pachi lo tenemos! ¡Venga, cuidado! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Makarob! ¡Arfía al tejado! ¡Justo adelante! ¡Siga corriendo! ¡Arfía al helicóptero! ¡Corra! ¡Estoy corriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, Capitán Price! 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 ¡Gracias!